Comenzar la fiesta Yo no doy la idea, voy a colorar Yo no doy la idea, voy a colorar Voy a colorar, yo no doy la idea ¡Nunca me voy! Ay caramba lala, caramba mabá Ay caramba lola, caramba mabá Yo no doy la idea, voy a colorar Yo no doy la idea, voy a colorar Voy a colorar, yo no doy la idea ¡Nunca me voy! ¡Nunca me voy! ¡Oti Sanchez! ¡De Verde a Regino! 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 ¡Yupi! ¡Oye, Negralita! ¡Esa es la verdad! ¡Oye, Negralita! ¡Esa es la verdad! Yo no lo doy de india, yo no lo doy de india 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 Yo no lo doy de india